Voy a ponerle otro pastelito. Hola tía María, ¿y usted qué está haciendo aquí? Pastelitos aquí para comer, mamá. ¿Y qué va a hacer entre pocos? Unos poquitos para grabar. Así es que invito a todos mis sobrinos que a las 7 de la noche vamos a estar grabando, bailando, comiendo. Miren cuánta comida traje, ¿ves? Porque me gusta que haya que comer. ¡Wow! Mira, haciendo los sándwiches estoy, mira. Ah, sándwiches le voy a dar ahora. Con pan, pasteles de toda mierda aquí. ¿Y esto qué es que trajo? ¿Cuál? Ator de norte. ¡Oh, ator, wow! Viene preparado. Vengo preparada hoy. Así, venga a visitarme hasta cualquier hora tía. Mmm. Y esto aquí, más pastelitos. Ahí está, a mí es bueno. Bueno, vamos a comer entonces para que así a las 7 usted puntual esté lista. Estamos listas aquí. Eh, Joan Cisneros le dice... Perdí, perdón. Eh, saludeme tía, antes que vengan todos los comentarios, porfa. Y la sigo viendo. ¿Quién se llama? Joan Cisneros. ¡Un saludo a Joan Cisneros! Un saludo, un saludo, le manda a la tía María. Eh, bueno. Lucida Hernández, que artera. Sonia, la catrachita, saluditos tía. Eh, Perla Vargas, saludos tía. Verga Vargas. Un saludo, sí, Mati. Y además, ay, es que este hocico, este hocico, se me sacan las palabras. Y yo creo que es el hambre. Yo creo que es el hambre, ajá. Este, una tía, una, una, una prima mía, prima hermana, tenía un hijo que se llamaba Edgar. Y mi tía Nietzsche no podía decir, verga, vení. Y se me vino eso a mí. Por decirle Edgar. Edgar, verga, esos nombres de puta que le ponen. A ella salí yo, a mi tía Nietzsche. Ah, ah. Varia gente me dice, de, Nietzsche Hernández, porque yo soy igualita a mi tía Nietzsche. Ah. Que es tremenda. Y murió sin marido, así estoy yo. Porque somos una mujer brava, que no lo dejamos de nadie, de hijos de puta, que lo quieren tener del pelo a uno. Vale verga, mejor estoy sola yo. Es verdad, tiene razón. Y quieren tenerlo del pelo, los cerotes, y eso no acepto yo. Bueno. Por eso es que estoy sola. Sí, tía, tienes razón. Bueno, ok, tía, eh, ya vamos a... Mira como tiene menos aceite, pero ya no lo hacemos. No, ya estuvo suficiente. Ok, tía, entonces los sobrinos a las 7, entonces... Hola, ya empiezan a venir los sobrinos, por eso estaba haciendo comida aquí para comer. Y aquí como que nos vino otra cosa. Ah, para tacos. Para tacos. Ok, vaya tía, despídase. Vaya tía, despídase. Vaya tía, María, vaya a romper de mi tía, María, 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 María.